Música Monarcas Morelia está listo para disputar su último duelo de preparación previo al arranque del torneo Apertura 2012, donde medirá fuerzas ante la saga de América. El encuentro será a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Candlestick Park, en la ciudad de San Francisco, California. Monarcas Morelia llega ante su quinto y último partido de preparación después de un regular funcionamiento, pues viene de una derrota ante Querétaro en empate frente al Atlas y dos victorias ante Neza y Guadalajara, respectivamente, el cual a la postre le servirá para llevarse el cuadrangular jugando en Jalisco, en tanto que la saga de América llega a su sexto partido de preparación después de enfrentarse a Jaguares, Tijuana, Olimpia de Honduras, Pachuca y Cruz Azul, obteniendo de estos cotejos dos derrotas, dos victorias y un empate. Después de este duelo, ambas plantillas alistarán filas para encarar la nueva Liga MX, que comenzará el próximo viernes 20 de julio. Con información de José Rodríguez, informa, Quasar TV.